Desde el Centro de Biotecnología Reproductiva de Recinto Universitario de Mayagüez, un grupo de investigadores encabezado por el doctor Jaime Curbelo Rodríguez buscará aumentar la población de vacas pelonas en la isla. Se trata de una línea de la raza Holstein, considerada superior en la producción de leche, que resultó de un cruce entre esa raza europea y la nativa. Primero vamos a aumentar la población de estos animales para poder tener unos números representativos que nos permitan hacer estadísticos confiables, que sean publicables, para entonces a nivel mundial probar de que esta raza sí provee una ventaja ya reproductiva y en producción de leche, y pues nos falta probar si inmunológicamente también provee una ventaja. Las Holstein color blanco y negro sufren de estrés asociado al calor, lo que limita su capacidad de reproducción. Se estima que esa es la causa por la que ganaderos de Estados Unidos reportaron el año pasado 900 millones de dólares en pérdidas. Se cree que si se lograra fertilizar esa raza con toros de aquí, las vacas se adaptarían mejor al clima tropical. Para el 2009, la producción de leche aportaba sobre el 50% del consumo de leche y sus productos en el país. Dos años después, esa aportación bajó un 36%. En la medida que nosotros identifiquemos razas que se adapten mejor a los fenómenos atmosféricos que pueden afectar su capacidad productiva y ser más eficientes, pues vamos a lograr aumentar la producción y así poder generar la cantidad de productos que se requiere para satisfacer la demanda local. Esa agencia aportó hoy 66 mil dólares para la compra de equipos para el laboratorio de biología molecular. Vamos a comprar equipos para producir en masa pajuelas de semen de toros que tengan esta característica y adquirir equipos para equiparlos, para producir transferencias de embriones, flocheos de ovocitos, folículos. En el año 52, el Departamento de Agricultura había creado el Centro de Inseminación Artificial para mejorar la genética de estas vacas, pero el proyecto, por razones que no se especificaron, desapareció. Desde Mayagüez para Noticias Locales, Iram Soto y Joan Mari Feliciano.